Sin explicación, simplemente cine. ¡Córrela! ¡Córrela, Nico! ¡Córrela, Mari! ¡Ah, sí llegó Dulce! ¡Justo a tiempo! ¡Va a entrar por la puerta trasera! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes a todos! Ya estamos en Sin Explicación, Simplemente Cine siendo las seis con un minutito de la tarde de este lunes diecinueve de enero Le doy la más cordial bienvenida a mi querida Dulce ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Un poco cansado, la verdad Ha sido un día un poco agotador entre conferencias de prensa, sesiones de fotografía y el programa de radio pero bien, contento ¡Ay, pobre! ¡Qué ajetreado! Contento, sí, hoy sí me excedí un poco, pero bueno, ya descansaré al rato o cuando me muera ¡Ay, no! A callar Bueno, sí, eso todos, ¿no? Cuando ya nos toque ¿Qué tanto fin de semana, Dulce? Mi fin de semana... Bien ¿Bien? Todo tranquilo, sí ¿Todo tranquilo? A gusto Este, ayer fue el cumple de una amiga Ajá Le festejamos Guapa Con una... Está casada Una, entonces no Una Ya esa pregunta ya no va Ya no aplica Sí, no ¿Y tú qué tal? Yo, pues, bien, tranquilo también el fin de semana, ¿eh? Qué bueno, me da gusto Muy casero, sí Traes carita de repuesto, hoy sí ¿Sí? Sí Estoy contento, yo creo Ah, ¿algo en especial? Eh, no No, me pongo a pensar Ok Nada en especial Pues el día de hoy tenemos mucha información La verdad, estaba comentando en la mañana que fue la conferencia de prensa de Ambulante En su décima edición Con un compañero de otro medio que no nos damos abasto, de verdad, con tanto cine, con tantos festivales Sí, hombre No tengo la cifra exacta, pero, y no sé si es el primer lugar México, pero es uno de los primeros lugares de los países con más festivales de cine en todo el mundo Entonces, hoy vamos a estar Uy, hay que aprovechar Sí, hoy vamos a estar hablando un poco de el Festival de Cine de San Cristóbal de las Casas En su primera edición Ah, ok Se está estrenando San Cristóbal de las Casas Te iba a decir, yo ese no lo conozco Sí No, además arrancó también el de Mérida y Yucatán Órale Tenemos el de cine judío Vámonos al de Mérida Íjole De verdad que se me va No, al de Chiapas, yo tenía ganas de San Cristóbal, pero Pero pues no alcanza el presupuesto Ay, chido, hombre Vamos a platicar obviamente del top 10 como cada lunes Yo voy a dar una pequeña revisión de Wild o Alma Salvaje Esta película con Reese Witherspoon que ha tenido muy buenas críticas y que le valió pues una nominación al Oscar y también al Globo de Oro como mejor actriz Dulce, ¿nos vas a decir alguna recomendación el día de hoy? Así es Sí Sí, ya sabes que siempre traigo recomendaciones La recomendación de lunes, Dulce Y qué más, el top 10 Y a ver qué más tenemos de información para todos ustedes Gracias por escucharnos El día de hoy ya lanzamos por fin nuestra trivia del Oscar Entonces participen Hay algunos premios por ahí Chequenlas Ahí está, participen Aprovechen los que puedan Aprovechen los que puedan Porque los colaboradores y familiares de Cinexplicación pues no Oh, qué triste No podemos participar Pero bueno, ustedes participen Y estén pendientes de toda la información que les tenemos hoy Se viene ambulante en su décima edición y viene muy interesante y con propuestas que vale la pena ver Vámonos con este primer track A propósito de Ambulante y a propósito de la sección sonidero Que nos trae el documental de Paul Los dejamos con este tema de Paul Que esperamos que les guste para que se animen en su tarde de lunes Y regresamos a Cinexplicación Su fría tarde de lunes Su fría tarde de lunes ¿Qué tal? El bajón de temperatura No, bueno, es que ahorita yo vengo así caminando rapidísimo y ya me dio calor Pues vámonos con esta canción y regresamos a Cinexplicación Simplemente Cine a través de Vive Radio Vive la Vida Vive la Música Vive Radio Ya regresamos Ya regresamos O sea, como muy rápido la canción Eso fue Raza Matas Con Paul Oye Dulce Dime Tú estabas diciendo que ibas a cantar una melodía No, no es cierto Te estaba platicando Es que ayer estuvo muy divertida A ver, primero cuéntanos qué canción estabas bailando ayer No No ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Cuéntanos, qué canción estabas bailando Híjole, ¿cómo eres? ¿No nos vas a contar? Ya te conté a ti Pues cuéntanos a todos Estaba en una fiesta Ajá Que fue el cumple de una amiga, como te dije Ajá Y en la reunión pusieron la canción del Cerrucho Órale, ¿cómo va esa canción? Ay, no me la sé ¿Cómo bailas el Cerrucho? No lo voy a hacer, no inventes A ver, ¿o bailas el Cerrucho? No, ¿qué te pasa? O cantas la canción que estabas cantando No Tú escoge No, ni una ni otra Escoge, el tiempo corre No, no, no No, ni una ni otra ¿Bailas el Cerrucho o cantas la canción que estabas cantando? Mejor no No Mejor no perdamos el tiempo Y vámonos con lo que sigue, ¿va? Bueno, al siguiente Regresando al siguiente corte O bailas o cantas Ay, sí Cerrucho o Cerrucho O sea, tú te la sabes, Matt Te voy a poner a ti a bailar y a cantar Ay, dulce, Neria Bueno, vámonos rápidamente a Reflectores Y como les estábamos comentando Pues estamos llenos de festivales de cine Y la verdad Pues es un motivo de alegría Pero de repente puede ser un poco frustrante Porque no nos damos abasto Con tanta oferta de festivales y de muestras y demás Pero bueno La primera edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal De Las Casas en Chiapas Arrancó el 16 de enero El viernes fue la inauguración de esta primera edición del Festival de Cine de San Cristóbal Y va a estar desde este viernes 16 hasta el 24 de enero O sea, es la primera edición y se lo aventaron súper largo Ay, tenemos chance todavía como de decir Bueno, pues vamos No, sí, pues chance, sí Ganas también Bueno, sí No nos querrá patrocinar a alguien Pero bueno Sí, por favor Se valen las aportaciones a la cuenta A ver, señor director Vamos a abrir un fondeador algo así Sí Para ir Pero bueno Pues en esta inauguración Se dieron cita a varias personalidades Entre las cuales se encontró el director francés Costa Gabras A quien se está rindiendo un homenaje en este festival Junto con Jorge Fons La verdad es que los encabezados Bueno, la mayoría de los encabezados que citaron la nota de la inauguración Pues recalcaron mucho, hicieron mucho énfasis en los abucheos Que se llevó Manuel Velasco al presidente municipal de San Cristóbal ¿Cómo crees? Sí Sí ¡Sas! Abucheo general Pues gritos de indignación por el caso de Año Sinapa Claro Y de algunos otros sucesos en nuestra sociedad Pero sí, sí, como que sí se llevó abucheo generalizado el señor Manuel Velasco Presidente municipal Pero bueno, pues ya regresando como a las cuestiones cinematográficas Pues por ahí estuvieron presente la admirada, querida y hermosa Arcelia Ramírez Junto con Juan Manuel Bernal Quienes fueron los conductores del evento de inauguración Estuvo por ahí también Jorge Sánchez No sé, Jorge Sánchez, el director de mi cine ¿Cómo le hace para estar en todos lados? De verdad Se la ha de pasar O sea, nada Ha de traer helicóptero No sé Tiene que Por ejemplo, lo acabamos de ver en el de cine judío Y ahora en el de Chiapas Eso se teletransporta, ¿estás de acuerdo? No es normal No No es una persona normal Pero bueno, pues qué bueno que esté haciendo acto de presencia el señor Jorge Sánchez También estuvo Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional Guadalupe Ferrer, director de la Filmanteca de la UNAM ETC, ETC Hubo obviamente pues su debida alfombra roja En la cual desfilaron personalidades como Cassandra Changuerotti La guapísima Cassandra Changuerotti Que está a punto de estrenar Me parece que dos películas No me acuerdo del Bueno, me acuerdo de Las horas contigo Que es una película que está próxima a estrenarse Y que estoy seguro que va a tener un éxito Actúa incluso con Arcelia Ramírez Con María Rojo Y con Isela Vega Una película Híjole, me gustó mucho Mucho, mucho Estuvo también Joana Murillo Otrora de mis consentidas Ya no Joana Murillo Ay, ¿por qué ella no es de tus consentidas? Pues No sé A mí sí me gusta ella No ella pues Ajá, a mí también Digo, es muy atractiva Pero vamos No es mi tipo No sé si es mi idea Pero creo que en las últimas alfombras rojas Digamos unas cinco alfombras para acá He visto como que se para ya mucho Pero con las revistas de moda Ah, ok, ok Antes era como más Como que cooperaba más, ¿no? Y ya eso te ardió No, no me ardió Te estoy jugando Digo, si es de cine pues Sí, claro Supongo Pero bueno, pues igual Sí ha de tener por ahí alguna tirada ¿No? Pues no sé Pero digo Yo sé que la que es bella es bella Pero bueno, también estuvo Edith González Estuvo el director Costa Gabras Cristian Ferrer ¿Me ubicas a Cristian Ferrer? Él salió en Guten Tag, Ramon ¿Viste a Guten Tag, Ramon? Ah, sí, me encantó Él es Cristian Ferrer Me encantó, me encantó Y pues algunos otros Eso fue pues en la alfombra roja Y Pues si quieren checar la programación La verdad es que es mucho Vamos a mencionar La selección oficial Que está en competencia En la sección de largometraje de ficción Pero si quieren checarse todo Porque hay cortometrajes Chapanecos Hay mediometrajes Hay documentales Funciones especiales El homenaje a Jorge Fons Y a Costa Gabras Y en la sección de largometraje En competencia Se encuentra El País de Charlie Una película australiana Del 2013 Está Dólares de Arena Que ya tuvimos oportunidad De ver en Morelia En Morelia Me gustó Me gustó Es una coproducción México, República Dominicana Y Argentina Está Hermosa Juventud De España y Francia Tenemos Macondo De Austria Tenemos La tribu De Ucrania En Casa De Grecia Y Alemania Vida Salvaje Que me parece Que se estuvo En la muestra Me parece Que estuvo En la muestra De las Cinetecas De Bélgica Argentina La tiricia La tiricia De Jorge Pérez Solano Que ya ha ganado Algunos premios Es una película mexicana ¿Ya la viste? No la he visto Pero sé Sé de esta película Porque actúa Sonia Kouho Entonces Yo creo que ya va Como unos seis meses O siete meses Que entrevistamos A Sonia Kouho Y desde entonces Nos platicaba Es que se va a estrenar Una película Que se llama La tiricia Y está bien padre Y la verdad es que Poco a poco Ha ido ganando Reconocimientos La tiricia Y esperamos Que llegue Pues aunque sea Circuito Alternativo De la Cineteca Nacional O Cine Tonalá O algo así Timbuktu De Francia Y Mauritania Y Mentiras Piadosas De Nueva Zelanda Pues Sería muy aventurado Hacer un pronóstico Porque la verdad es que De todas he visto Una Sí Una Pero bueno Esperemos que le vaya bien A la tiricia Que es La de México O a Dólares de Arena Que también es Coproducción México República Dominicana Y Dólares de Arena Me gustó Me gustó bastante Y sale la hija De Chaplin ¿A poco? Wow Entonces sí Habrá que verla Sí Está bien padre Está bien padre Dólares de Arena Y eso fue con relación Nunca la viste Pues que se puede hacer Un remake ¿A poco? Así es La verdad yo sí me puse contenta Porque A mí se me gustaba Es que era como De cosas sobrenaturales ¿No? Sí Pero estaba buena OVNIs Ajá Estaba buena A mí se me hacía Una buena serie Yo me acuerdo que yo la veía Desde niña O sea Duró muchos años Sí 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 Recuerdo que Duró muchísimos Muchísimos años Entonces pues cuando vi esto Dije Órale Pues estaría padre Como que regresaran Ojalá que Le metan Cosas nuevas Y diferentes Que lo veo difícil Pero me Me recordó A mi infancia Ah mira Exacto Pues es que estaba pensando Precisamente Si sería necesario Ser un remake Ahora que hay tantas Series tan buenas Pero pensaba Por ejemplo En House of Cards House of Cards Es una versión De una De una serie Inglesa Del 1990 Ajá Igual que se llamaba House of Cards Ah ok Entonces Pues igual y vale la pena ¿No? Pues esperemos Porque también ya ves que Como que Mientras no sea como Las segundas partes No son Como lucrar con El sentimentalismo De algunas personas No pues que esté bien hecha Pues ojalá Entonces A mí sí me Sí me Pareció buena noticia A lo mejor por eso ¿No? Porque dije Ay guau Como cuando yo era niña Sí Me emocionó Pero estoy seguro Que también hay mucha gente Que era fan de Los expedientes secretos Hubo hasta películas ¿No? Sí Pero no me acuerdo Esa de qué año fue No yo tampoco Pero según yo Estaba en la película Tiene unos ratitos también Que de hecho Esa no fue como Tan Ajá Que no le fue tan bien No le fue bien No le fue bien Pero bueno Entonces para quienes Hemos sido fans De esa serie Pues existe la posibilidad De que se haga el remake Así es que Pues ya estaremos informando Más adelante Cómo va este asunto Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Viene Capitán América? ¿Otra? ¿Cuántas de Capitán América hay? ¿Que no acaba de ser la segunda? ¿La del solado del invierno? No sé cómo sea Sí ¿Pero viene una más? Sí Viene otra ¿El Capitán América solito? Exacto No El Capitán Capitán América Guerra Civil Ah pero es del Capitán América Sí No es cuando saben Yo soy Bueno la neta ni sé Que yo sepa Que yo sepa El Capitán América Pero bueno No la verdad es que yo tampoco Así es que No soy muy de cómics Sí No sé si sea de DC o de Marvel La neta no sé Bueno es que también vamos a ser Vamos a ser honestos También de repente Exacto Como nosotros que no sabemos Cuál es cuál Bueno De repente cuando mezclan a todo Cuando juntan a los personajes Dices Ay Sí no pues quién sabe Todavía está peor el asunto Sí Pero así es Viene otra más de Capitán América Así es que igual Estaremos al pendiente con eso Pues así que digamos Ahí vamos a estar muy al pendiente Bueno Pero bueno ya cuando se vaya a estrenar Seguramente les Sí exacto Les comunicaremos ahí Alguna premisa Así es Y bueno pues para cerrar La sección de reflectores Y a propósito de El auge de las series Y de la TV on demand Y demás El día de hoy En El Economista Salió una noticia Que dice Amazon incursionará En la producción de cine Verde Netflix Híjole A temblar Netflix Amazon Amazon incursionará En la producción de películas Mediante la adquisición De cintas de estreno Para su exhibición En salas cinematográficas Y transmisión en línea Amazon anunció el lunes Que incursionará Significativamente Dicción Dicción En la producción de películas Mediante la adquisición De cintas de estreno Tanto para exhibición En salas de cine Como para transmisión Adelantada en línea La filia de la cadena Minorista Amazon Studios Creó un nuevo centro De manejo de películas Amazon Original Movies Y esta producirá Y adquirirá Películas originales El anuncio Marca una nueva incursión En los negocios Del cine Para el gigante Minorista en línea Que en los últimos años Desarrolló varias series De televisión Más recientemente Su aclamada Transparent Que ganó Dos globos de oro Y ha anunciado La serie De Woody Allen Que estuvo Platicando Nat El programa pasado Entonces pues Aguas Netflix Porque En meses En meses pasados Habíamos anunciado Que Netflix También iba A incursionar De hecho Iba a hacer La segunda parte Del tigre Y el dragón Ajá Entonces pues Ya tiene competencia Netflix Pues está bien Yo creo que está bien Yo también Yo también Porque así nos dan También más opciones Sí O sea Como que nada más Tener de fuerte A Netflix Pues no está padre Yo la verdad Tengo que confesar Que soy adicto A Netflix ¿Sí? Sí Pero así Mal ¿A poco? Sí Me aviento Por los fines de semana Fácil Me aviento Entre sábado Y domingo Unas ocho horas Pegado Mínimo No bueno Mínimo Sí Ya veo que sí Y fíjate que yo estaba Tentada O sea He estado muchas veces Tentada A comprar el Netflix Bueno A rentarlo Como sea Pero hay una Hay una modalidad En la que son dos telos O sea que puedes verlo Con dos Dos este Películas Dos Compus Ajá ¿No? Entonces Este En eso andaba Pero no tengo con quién Ah que en el 98 Fue la película De los expedientes secretos ¿Verdad Mari? Pelea del futuro ¿Verdad Nico? Muchas gracias Muchas gracias Y quiero Quiero creer Que es del 2007 29 de octubre del 2007 Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Nico Muchas gracias Mari Quieren creerlo así Mari ¿Te había dicho que tienes unos ojos muy bonitos? Nunca te había dicho ¿Verdad Mari? Ah bueno Sí Ay te digo que no pierdas el tiempo Vengo de bueno Vengo de bueno Vengo de bueno Ah pero regresando a Netflix Querías contratar el Sí pero no tengo con quién compartir Entonces dije Es lo que te iba a decir La verdad es que es muy asequible Cuando lo compartes Yo así estoy Con un amigo Sí Ajá Entonces Pues yo debería buscar con quién compartir Así que si alguien se apunta Si alguien quiere compartir con Dulce En Netflix por favor En Netflix Para los que estaban pensando mal Pues eso fue Reflectores ¿Te parece si vamos a Canción y regresamos con el Top 10 y con mi revisión de Wilds? Así es O regresamos con Top 10 y tu recomendación Ok ¿Ya viste La Secretaria o todavía no? No Ay y te la iba a traer y se me olvido Como no vengo de casa Pero bueno Ah no ¿De dónde vienes? De acá de una plaza Ah bueno Uy Andaba yo sola por si quería saber Vámonos con el siguiente track Esto es de Interpol De su álbum Our Love to Admiere Es uno de mis tracks favoritos Y esperamos que les guste Y regresamos con Top 10 Con la recomendación de Dulce Así es Con Más Cotorreo Esto es sin explicación A través de Vive Radio Vive la Vida Vive la Música Y Vive Radio Ya regresamos Y esto es el Top 10 en taquilla de fin de semana Híjole En el número 10 Híjole Yo pensé que ya esta semana ya no le íbamos a nombrar Pero ahí está Se resiste Pero bueno ya va de salida Sí pues ya si el próximo no Por lo menos Yo creo que ya el próximo ya Ya no le corresponde A ver cuál es el número 10 señor director El número 10 El maldito Hobbit 3 Continúa El Hobbit 3 Es como Chucky ¿Te acuerdas? La interminable serie de Chucky El Hobbit 3 Continúa Por si usted no ha ido a ver el Hobbit Vaya a ver el Hobbit Antes de que lo quiten Todavía está en el lugar número 10 Tras 6 semanas de estar en cartelera Así es que todavía tienen tiempo Si quieren irse a A divertir Son eternas las películas del Hobbit Pero bueno En el lugar Es pura mercadotecnia Es pura mercadotecnia Dice la Ojos Bonitos Exacto En el lugar número 9 El apostador El apostador Que si nos gustó ¿no? Si Te digo solo el final A mi no me encantó Pero está buena Es buena peli A ver pero ¿por qué no te gustó el final? No me gustó el final porque ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué hubiera pasado? Que hubiera perdido ¿Qué? ¿Qué tiene? Es que ya sabes Que no va a pasar nada O sea que Que se va a recuperar Que va a ganar Y ya Pero aún así Fue un buen Sí Fue una sorpresa Porque vamos O sea A pesar de que uno sepa Como el final Dice que el libro Es muy pequeño Que el libro de Hobbit Es muy pequeño Pero la película es larga Aunque dure hora y media Me dice que ya larga Sí seguro A mi sí me gustó Sí o sea te digo Como la vez pasada Lo comentábamos ¿Por qué no abras tu corazón A los finales felices? Es que escúchame Es buena peli De verdad me gustó Me entretuvo Me O sea sí Se me hizo padre Pero querías ver sangre Pero es que eso de saber Que no sé Como que ya Saber más o menos De lo que va a acabar Pues nada más No me sorprendió tanto Pero además La carrerita final Que se echa Está bien chida A mí fue lo que me gustó Pues sí Tenemos diferentes apreciaciones Es que quizás tú no has atravesado por una etapa así Sí tal vez ¿No? Puede ser Pero bueno Vean el apostador Como todavía soy muy joven ¿Cómo no eres muy joven? Ay sí claro Ya quisiera ser yo como Nat Nat es la pequeña Sí Claro Ya quisiera ser yo como ella Pero bueno Vayan a ver el apostador Yo creo que es una opción Que les puede gustar En el número 8 Una que me da mucho gusto Que esté en el número 8 Porque creo que subió Un lugar Por lo menos La teoría del todo Yo no la he visto La teoría del todo Tienes que ver la teoría del todo Sí Ya me habías dicho Y no No la he ido a ver Tienen que ver la teoría del todo No están muchas salas Yo lo sé Pero Hagamos un esfuerzo Tienen que ver la teoría del todo De verdad Ya ven que hay películas Que les decimos Esta puede ser que les guste Pero es medio complicada Esta les va a gustar O sea A pesar de que Las cadenas comerciales No las han puesto En muchas En muchas salas De verdad La teoría del todo Por algo está en el lugar Número 8 Siendo que está como En poquita sala Seguramente del boca en boca Vayan a ver la teoría del todo Les va a gustar Ok El número 7 Bajó estrepitosamente O no No es cierto Porque fue No Al contrario Fue su semana de estreno Mira lo que te iba a decir Si esa ni siquiera estaba Y entró bien Entró ¿Qué número es? El 7 7 Tinkerbell No soportaría verla Ay bueno Pues Tinkerbell Está ahí en el lugar Número 7 En el lugar Número 6 Se encuentra Vinicio del Toro Con Escobar La historia de Pablo Escobar Que tengo ganas de ver Fíjate ¿Sí? Sí Va empezando No creo que sea un peliculón Pero Está buena ¿No? Sí ¿Tú nunca viste la serie esta Basada en Pablo Escobar? No, yo no la vi ¿No? Yo tampoco Yo pensé que tú me ibas a decir No, digo Pero Vinicio del Toro Es bueno Sí, definitivamente Y sale Pita ¿Quién es Pita? ¿Quién es Pita? ¿Qué le hace de Pita? En los Juegos del Hambre Ay no, no sé Dios Cach Cuch Bueno Pita Harnet Algo así Ajá Ya sé quién dices El de los ojos chiquitos ¿No? Como ojos caniquita Ajá Que estuvo en Pearl Harbor también Sí Ni sé Creo que sí En el número 5 Corazones de Hierro Corazones de Hierro También tenía ganas de verla Esa ya la vi ¿Cómo está? Esa está buena ¿Sí? Sí, esa es buena película ¿Te gustó más que la postó? Sí La verdad sí Híjole Es que Tendría que ver O Corazones de Hierro O Escobar Si no Ya no alcanzo a ver Lo que sí tengo que ver Pero pues a ver Si escojo A Brack Hace el esfuerzo Y ve las dos Pues es que el esfuerzo se hace Pero ya el cine está muy caro Bueno, eso sí Y cuando no me invitan Las funciones de prensa Pues peor De hecho tengo que hablar Con Cima Con Cine Caníbal Con Corazón Y no me acuerdo Con cuál otra De las más chiquilla Ajá ¿Por qué no nos invitan A las funciones de prensa? ¿Qué les pasa? Mejor la Paramount Y Universal Picture Fíjate Por favor Número cuatro Una que jamás vería Sí, exacto Ni yo La de una noche En el Museo 3 El secreto de la tumba Justamente hablamos De La uno fue buena A mí me pareció buena La dos ya no la vi Y esta ya ni ganas dan ¿No? Y está en el cuarto lugar Sí, pues va bajando Y no tan rápido No, estaba aquí en el tercero Estaba en el tercero Va como de un lugar en un lugar Ajá Entonces seguramente Vamos a verla Otras dos semanas Nos la vamos a chutar Nos la vamos a chutar Todavía Un ratillo Como la que está En el lugar número tres Que también llevamos Un rato No puede ser Mencionando los Los pingüinos de Madagascar Los pingüinos de Madagascar ¿Por qué? O sea, es que porque De verdad habiendo Tantas opciones Tan buenas Que sabes que Pueden ser Más bien Tienes la certeza De que son mejores ¿Por qué están Estas cosas aquí? Sí, no sé Un amigo me preguntaba Si podía llevar a su hijo A ver la teoría del todo En vez de llevarlo A los pingüinos de Madagascar Llévenlos a ver La teoría del todo De verdad que les va a gustar Sí les va a gustar Para toda la familia Apoyo la emoción Apoyo la emoción Porque de verdad Es que Vean Vean cosas Como más No sé Que te dejen Como más Cultural Digo No tiene nada de malo Diferente Sí, diferente Exacto No tiene nada de malo Veretas Pero Busquenlas más Como la palomera Y así Sí Bueno En segundo lugar Se encuentra Ouija De manera casi increíble Porque la verdad que no es Una buena película O sea, está entretenida Pero Igual como es la única opción De terror ¿No? Pues No sé ¿Sabías que Aún así Que el terror es el género Más consumido en México? En México No, no sabía Lo que sí Es que Definitivamente Es muy difícil Hacer buenas Buenas películas de terror Sí O sea, las películas de terror Siempre son chafas Sí Pues esta no es buena Pero está entretenida Entonces Bueno No nos molesta tanto Lo que sí nos molesta Es el primer lugar Porque aquí lo mencionamos El viernes con Nat Ok Porque son de estas películas De moda Porque está basada en un libro Y estamos hablando Del séptimo hijo A ver, ¿tú habías escuchado Algo de un libro Llamado del séptimo hijo? No Antes de que se estrenara La película Para nada Y te apuesta que Como la de las sombras de Grey Sí, te apuesta que A partir de esa semana En el camión Vas a ver A Squinkler Con el maldito libro Del séptimo hijo Así Definitivamente Así pasa siempre O sea ¿Por qué te sorprende? Siempre es así No me sorprende No me molesta Que no hagamos algo Por nosotros mismos Claro Que seamos borregos Y que sigamos algo Que se nos impone Porque la neta Así es la moda O sea Se impone Y todavía no se estrena Ya me tienes Oye, sí Yo estuve viendo A muchas Pero ahí sí Exacto Todavía no se estrena Y yo sí vi a muchas chavas Con sus libritos Y yo decía ¿Por qué? O sea ¿Por qué todas Traen ese libro? Aunque tengo que confesar algo Ok Confiesa Después de ver La teoría del todo Ajá Me lancé a Los pingüinos De Madagascar No Me lancé a una librería Y compré Y compré El libro De la historia Del tiempo De Stephen Hawking O sea Me gustó tanto La teoría del todo Que fue Bueno Pero ahí hay un motivo O sea Viste la película Te gustó Y te interesaste Por saber más Por indagar El origen Sí, sí, sí ¿Ves? Sí Ahí hay un punto Bueno O sea Ahí creo yo Que sí es diferente Está bien Ese fue el top 10 De esta semana Y pasamos rápidamente A la recomendación De mi querida Dulce Pues bueno La recomendación de hoy Es una película Española Que se llama Sí, digo Ya traje Una francesa Una francesa Una que Yo supongo que estaba La de Hollywood Ajá Sí Este Esta película Se llama Te doy mis ojos Ah Muy buena Sí, ya la viste Muy buena Sí Háblanos de Te doy mis ojos Te doy mis ojos A mí me gusta Bueno Me parece una película Interesantísima La actuación de la mujer Está Increíble No, y de Luis Tosar ¿Por qué es Luis Tosar, no? Fenomenal Es fenomenal ¿Es quién dijiste? Luis Tosar ¿Quién, el director? No, el Su esposo Ay, ahorita te digo Ahorita te digo Porque la verdad Es que no me sé Sí, es Luis Tosar Exacto Sí, no Está tremendo Es decir, no me sé No me sé los Los nombres de los actores La actriz protagonista Es Laia Marul Sí A mí me encanta Sí, es cierto Los dos están Fenomenales Pero ella Me gusta Porque, vamos Tiene además Un personaje como más en riesgo ¿No? Entonces A mí se me hizo increíble Su actuación O sea, ves los detalles De cuando Esta película Perdón Los pongo en contexto Esta película Habla del maltrato Hacia las mujeres ¿No? Estamos hablando De maltrato de género Esta vez Hacia la mujer El esposo Pues La golpea ¿No? Y la trata Bastante más Sí, o sea Es posesivo Sí Mal plan O sea, está en un nivel Que yo te diría No, no, no Es que es un nivel Que no se puede Como Pensar Pero no Claro que sí O sea, hay tantos hombres así Y vamos Mujeres también ¿No? Pero ahorita Bueno Lo comento Porque la película Se está refiriendo A la violencia Hacia la mujer Y esta Y esta mujer Está increíble En su actuación O sea, ves Tiene cada detallito Muy bien planteado ¿No? Sí, sí es muy bueno Entonces A mí esta película En particular Me gusta mucho Apenas O sea Yo traigo la recomendación Porque hace poquito Hablé con una Con una compañera Con una ex compañera De la prepa Este A la que le A la que le llegó A pasar algo similar No, no No así Bueno, no tan al extremo Pero vamos Este El novio era así ¿No? Y la veíamos en la prepa así Que el novio La dejaba hablando sola Y ella se iba atrás de él Como perrito Así Mal plan ¿No? Entonces Me acordé Que yo tengo una amiga Que también O sea Una vez Llegó su novio Celosísimo O sea Fíjate que en la prepa No sé por qué Estábamos como ese ¿Les gusta el maltrato? Sí, pero fíjate Estábamos como en ese canal Porque He de confesarlo Yo también pasé Por una relación así Entonces No sé por qué Estábamos como en ese canal De No, sí No me importa Me quiere La verdad Son pendejadas O sea Neta, neta El permitir Que alguien te haga algo Con lo que no te hace sentir bien O sea Es una pendejada Aguantarlo Neta Entonces Apenas hablé con esta chava Y me recordó O sea Vamos Estuvimos platicando de su caso Y dije No manches Si es cierto Y éramos varias Las que estábamos Como en casos similares A distintos niveles ¿No? Esta chava Sí estaba como en un nivel fuerte Y mucho más Una de mis mejores amigas No voy a decir nombres No, pues no No queremos saber los nombres No, no, no Digo Obviamente Nadie Aquí la va a conocer Pero Pero vamos Este Yo me acuerdo mucho Que una vez Estábamos ahí En la prepa Y de repente Su novio se metió Se supone que a la prepa No puedes entrar Sin credencial Estábamos en prepa 7 Pues su novio Así Se metió a la prepa Nadie le dijo nada Mi amiga así de Por favor Deja de meterme contigo A tu clase El chiste es que El novio la empezó A jalonear Así Él y yo Igual nos dimos Así de jalonazos Hasta que metí A mi amiga al salón Entre yo Y cuando volteamos El maestro nos estaba viendo Así de que Que está pasando Porque si fue un pleito Entonces Y así te puedo contar Muchas cosas que pasaron Entonces Esto me hizo recordar Y Quiero traer esta recomendación Para que Empecemos A hacer conciencia No nada más de Ya no se trata De hacer conciencia De que el maltrato Hacia otra persona Está mal Sea hombre o mujer Sino también hacer conciencia De que nadie tiene Por qué aguantar esas cosas Ajá Pero sabes Lo interesante Te doy mis ojos Para empezar No es una de estas películas Amarillistas Que tratan el tema De manera como Sensacionalista O amarillista Tiene un trasfondo Bastante complejo Desde mi punto de vista Sí Como la carencia Que podemos llegar a tener Porque al final de cuentas El aceptar este tipo De conductas Desde mi punto de vista Es una carencia personal Claro Y el tener esa conducta Son muchas carencias Creo que El director Y directora La verdad es que No sé quién es Es director El director De Te doy mis ojos Aborda muy bien Como este background Que puede tener Pues tanto él O sea la inseguridad Que tiene él Y que lo lleva a ser Una persona violenta Perdón es directora Si tienes razón Es que es Isiar Exacto Isiar Boyain Y la carencia También que tiene Que se justifica En el amor Ella Para aguantar Como todo este tipo De situaciones Completamente fuera de lugar Creo que es una película Que les va a gustar mucho Que sí se apresa Para la reflexión Que obviamente Trata este tema De la violencia Entre la pareja Pero que además Está bien hecha Es una película Bien hecha Sí, está muy bien hecha Está bien contada Tiene un muy buen guión Tiene excelentes actuaciones Como tú Como tú Bien mencionas Exacto Entonces si no han visto Todavía mis ojos Pues véanla Pues piénsenla Para este fin de semana O en el momento En el que tengan tiempo Pero de verdad Sí, a mí me parece Una muy buena película No había traído Alguna española Entonces iba a traer Otra recomendación Que a mí me encanta Pero bueno Dije No, vamos a irnos Como por otra cosa Me gustó Me gustó tu recomendación Entonces pues a ver Esperemos que a los demás Les agrade Excelente Pues esa fue la recomendación De la semana de Dulce Vámonos con el tercer track Que ya no me acuerdo Ah sí Esto va a cargo De Tudor Cinema Club Un grupo que me enseñó Mi hijo Y regresamos con Opinión de Wilds Con Ruiz Witherspoon Y lo que va a pasar En Ambulante O lo que nos platicaron Hoy en la conferencia De prensa de Ambulante En su edición Número 10 Regresamos ya A despedir prácticamente El programa con esto A sin explicación Simplemente cine A través de Vive Radio Vive la vida Vive la música Y vive Radio Es la naturaleza Ya regresamos Ahí sí vas a decir La naturaleza De la mujer Es la naturaleza De la mujer Ser una maldita Pero bueno Pobre Ya regresamos Al último bloque De este programa Y tuve oportunidad Este fin de semana De ver Wilds Esta película Que ha estado Que ha tenido Algunas nominaciones Y de hecho Ya algunos premios También Que está protagonizada Por Reese Witherspoon La legalmente rubia Que se decidió Ya desde hace Algunos años Hacer trabajos Pues un poco más serios Y que lo representan Un reto más importante Actualmente Sí está chido Es una película Dirigida por Yarmark Ballet Quien es Ni más ni menos Que el director De Dallas Buyers Club A la cual le fue También muy bien El año pasado Con un guión De Nick Hornby Y que está basada Pues precisamente En un libro Que contiene Las memorias De Cherry Lestrade Quien es el personaje Que interpreta Reese Witherspoon Y este libro Se llama Wild From Lost To Found On The Pacific Crest Trail Pues trata Básicamente De un recorrido ¿Cómo se llama? Senderismo De un recorrido De senderismo A través del camino De la Cresta del Pacífico Que son Mil millas Es un recorrido De mil millas Que son como Mil seiscientos kilómetros Que se tienen que aventar A patín Y bueno El personaje De Reese Cherry Lestrade Decide Emprender Este Pues este Viaje Pues como Una especie De catarsis Como un intento De reencontrarse Y de sanar Algunas Situaciones complicadas Que han pasado En su vida No vamos a decir Que situaciones La verdad es que yo pensé Cuando leí La sinopsis Me imaginaba Algo más Como estereotipo Pero la verdad es que son Como un conjunto De sucesos Como una peli Que hizo hace tiempo ¿No? En la que Hiciera ella Sí, 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 era ella Que regresa a un pueblo Que ella era de un pueblo O sea, ahorita ya está en la ciudad Y ya es una mujer así Está súper nice Ya sabes Y cuando regresa a su pueblo Es para arreglarlo Del divorcio Con el tipo Con el que estaba casada No, creo que no la he visto No me acuerdo Cómo se llama ahorita Pero bueno Lo interesante de Wild Es pues precisamente Ver como a Reese En un papel Más arriesgado Más serio En lo personal No creo que le valga Para el Oscar Desde mi punto de vista Creo que sí Tiene más mérito La actuación Que hace Felicity Jones En la teoría del todo Y que le valió El globo de oro Precisamente A Felicity Pero sí Si vemos una Reese En otro papel Completamente distinto Al que por lo regular La vemos En comedias Así como más ligeras Claro Sí hay como un esfuerzo físico Y pues la historia Se presta mucho A que ella pueda explotar Sus capacidades Como actriz Dentro del logo Mucho que me gustó Pues me gusta Me gusta precisamente Pues la premisa ¿No? Quizá todos En mayor o menor medida Hemos atravesado Alguna etapa Complicada Sí En el caso De Cheryl Strait El personaje Pues la verdad Es que sí Las malas decisiones Que llega a tomar Parten Con base En un suceso Que la marca Y si uno se pone Como en el lugar Híjole Sí Como que sí Sí te puede Sí Sí puedes sentir ¿No? El impacto Que el personaje tiene Yo no la he visto La tengo que ver Pero estaba checando Esto Sí Sí además Esta cuestión Del senderismo Pues es bien padre O sea Cómo vas Topándote Con otros Con otros Otras personas Que van Haciendo el mismo camino El mismo recorrido Por las razones Que tenga Cada uno Yo no sabía Que en las rutas De senderismo Cada determinada Distancia Hay como una base Digamos En donde hay Un libro de registro Todos los que están Haciendo La ruta Pues pueden firmar O dejar algo Y entonces Cheryl En cada uno De estos De estos registros Va dejando Junto con su nombre Una cita O una frase Y pone el autor De la cita Y el nombre De ella Entonces Creo que es parte Pues parte De la narrativa Y parte del camino Que va siguiendo Hay unas Muy rescatables La actuación De Laura Dern Quien interpreta A la mamá De Reese Me encanta A mí me gusta mucho Cómo actúa Laura Dern Y ahí se ve Cuando una actriz Es realmente buena La verdad es que El metraje que tiene Laura Dern Es muy poco El diálogo Que tiene también También es muy muy poco Y con eso Le ha valido Para estar nominada Tanto al Globo de Oro Como al Oscar Como mejor actriz De reparto Si van a ver Wild Ojo a la actuación De Laura Dern Y Yo soy fan de Reese La verdad Si me gusta mucho Pues yo no Yo si O sea Voy a ser muy honesta No se O sea No me gusta mucho En el sentido En el que digo Ay es que se me hace Una gran actriz Porque ha tenido Unas actuaciones Espectaculares Porque la verdad Es que ha tenido Personajes como muy X Honestamente Pero Yo la considero No se porque A mi me da Me da Esa impresión De que Ella tiene Muchísimo más Para dar Pero está como Bloqueada Porque Porque ha estado En su zona De confort Por muchos años Entonces yo siento Que va a llegar Un momento En el que si Nos puede sorprender Y fíjate que Tiene bonito cuerpo Yo nunca me hubiera imaginado Pero tiene muy bonito cuerpo Ay pues No la viste En las otras O sea La primera En la que yo la vi Fue en Legalmente Rubia Es la primera vez Que veo a actuar a Reese De verdad La primera vez Y Y también No de verdad Y también la dinámica Esta de los flashbacks Para ir como Recreando toda la historia Todo el trasfondo Que la lleva A hacer esta ruta Está bien padre Entonces O sea Es como La ¿Cómo se llama? De la mariposa De Ashton Kutcher No No El efecto mariposa No No es como Del estilo así Que va No Ya va nada más Como recordando Va como recordando Y Y quizá En cierta parte Del camino Se acuerda de algo Y Ah ya Entonces Creo que vale Mucho la pena ver Entonces Si tienen la oportunidad Vayan a ver Wild Muy recomendable Y pues además Tiene Algunas nominaciones A los Oscar Y rápidamente En un minuto Vamos a comentar Que ya está a punto De arrancar Ambulante En su edición Número 10 El día de hoy Fue la conferencia De prensa Estuvo la La querida Elena Fortes Quien es la directora General de Ambulante También estuvo Daniela Michel Directora del Festival De Morelia Por ahí estuvo Cuauhtémoc Cárdenas Batel Estuvo el secretario De Cultura Del DF Y algunas otras Personalidades Pero bueno El caso es que En esta décima edición La gira De documentales Ambulante Va a recorrer Además del DF 11 estados De la república Con 140 títulos A partir del 29 De enero Y hasta el 13 De febrero Me parece Hasta el 13 de febrero En el DF Pero en total Son 92 días Es hasta Hasta el 3 de mayo Va a terminar la gira En todos los estados En el DF Es del 29 al 13 De febrero La función inaugural Va a ser Próximo jueves 29 Va a ser Como el año pasado Igual va a ser En Plaza San Jerónimo Ahí en En el centro histórico Está una cuadra de Regina Para quienes ubiquen Esa parte de Del centro El año pasado Se presentó La Plaza Que fue un documental Que estuvo nominado Al Oscar De Egipto Me parece Y en esta ocasión Se va a estar presentando Demonstration O manifestación Que es una película Española De Hecha en En Barcelona Y Y va a ser A las 7.30 Obviamente Como es en la Plaza San Jerónimo Pues es abierta al público No tiene ningún costo Y creo que vale Mucho la pena Ver esta función Inaugural Vienen pues Las Las secciones Acostumbradas De Reflector Que nos trae Como una selección De lo De lo más visto O de lo que más Está sonando Alrededor del mundo La sección De Sonidero Que nos trae Documentales Con relación Con relación A música En este año Nos trae De Bjork Nos trae A Hard The Night De De los Beatles Y nos trae El de Pulp Por ahí Me falta Algún otro título Nos trae La sección De Pulsos El Dictator Que es una película De Banski Entonces Como el año pasado Este año también Vamos a estar haciendo Como una selección Sin explicación Para recomendarles Pues algo De lo más atractivo Que trae Ambulante Porque de verdad Que es mucho Igual Va a estar la dinámica Del Cinebono En Cinepolis El Cinebono Que son cuatro películas Por cien pesos O cada película Treinta y cinco pesos Que es bastante Accesible ¿No? Sí Para que no O sea Están muchísimo Más baratas Que cualquier otra película Para que no tengan Pretexto ¿No? Sí Entonces Pues por ahí Estén pendientes De ver algo diferente Sí De nuestra selección Ambulante Para este año Para que ustedes Pues puedan Escoger algo De lo que nos trae Ambulante En este 2015 Pues mi querida Dul ¿Algo más que quieras agregar Antes de despedirnos? No Por el momento es todo Por el momento es todo Así es Pues muchas gracias A los que escucharon Estén pendientes ahí En cuanto subamos el programa Ya sea el canal de YouTube O a nuestro podcast En iVox A las redes sociales Mándenos su trivia Del Oscar Para que ganen por ahí Unos Blu-Rays Unos certificados de regalo Para que vayan al cine Comentarios Sugerencias Y demás Son bien recibidos Nos escuchamos Por acá el viernes Con Nat El próximo lunes Con Dulce Y su nueva recomendación Que tengan una buena semana Esto fue Sin explicación Muchas gracias A Mari y a Nico Los controles Gracias chicos Nos escuchamos Por acá el viernes Esto fue Sin explicación Simplemente cine A través de Vive Radio Vive la música No Que tengan Excelente semana Que tengan Excelente semana Adiós Bye bye Música Música Gracias por ver el video.